Marco Muchut, llegó la victoria y en un momento en que tanto la necesitabas. Sí, la verdad que muy feliz, muy contento. Se me viene negando hace mucho tiempo. Bueno, subido acá en Rafaela con tanta gente de la zona donde vivo, con tanta gente que me quiere, mi familia, mis amigos, las policías, de todo, todos vinieron para acá. Este no me está agradecido al equipo, a Machete, a Mariano, Recuerda, a Cacho, a mi grupo de mecánicos, a mi familia más que todo, que son los que trabajan siempre. Muy feliz, muy feliz. Se dio la victoria y nos da la posibilidad de pelear campeonato. ¿Es una especie de revancha de lo que había pasado en la Pedrera, que estuvo tan cerca y se fue por poquito? No sé si revancha, pero se escapó en la Pedrera. Creo que fue por algo, ¿no? Por algo que no se dio y se da acá. Prefiero toda la vida ganar acá y no la Pedrera. Ahora, no, te lo digo ahora, después quiero ganar la Pedrera, pero la verdad que muy feliz de hacerlo acá y con tanta gente, con una carrera tan especial como es Rafaela, como no es Buenos Aires mismo. Son dos carreras que son distintas a todas. Muy feliz de ganar. Si bien a pesar de que en las primeras vueltas sufriste el acoso de Juan Cruz, fue tranquila la competencia dentro de todo. En las últimas vueltas, ¿cómo lo viviste desde adentro? Sí. La verdad que muy tranquilo. La verdad que estaba tranquilo. Vi que le había hecho una diferencia a lo último. Y nada, sabía que tenía que hacer todo bien. Final, lugar indicado. Y bueno, eso es lo que hice y nada, sucedió. Bueno, Marco, muchas gracias por pasar por Mundo Sport y suerte para lo que quede en el campeonato. Estás puntero. Dale, muchas gracias. Déjame agradecer un poco al equipo, machete. Toda la gente que trabaja un montón el día a día. Sí.